Estas son las mañanitas que cantaba el rey Gabriel Hoy por ser tu cumpleaños te has cantado hasta aquí Despierta cuando me lo dirá que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Querimos todos con gusto y placer a felicitarme Tu madre y tu padre te llevaron a pisar Y el Señor cura te dijo cuando me lo te hacía Y el Señor cura te has cantado hasta aquí Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!